Si Borracho Solamente el licor me ayuda a calmar el dolor Ella era mi vida, la alegría de mi corazón Y un día se marchó sin darme una explicación Se fue con el sol de la tarde cuando en otros aires me encontraba yo Y yo le pregunto a la vida, le pregunto al destino en que falle yo, Señor Adiós, adiós caños y ríos por los que en sus orillas caminé con mi amor Me voy a buscar otro rumbo donde le encuentre alivio a mi triste corazón ¿Qué haré sin su calor? ¿Quién me robaría su amor? Adiós Adiós caños y ríos por los que en sus orillas caminé con mi amor Me voy a buscar otro rumbo donde le encuentre alivio a mi triste corazón ¿Qué haré sin su calor? ¿Quién me robaría su amor? Adiós caños y ríos por los que en sus orillas caminé con mi amor